La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de manera total temporal las obras realizadas en tres predios ubicadas en el Área Natural Protegida, Reserva de la Biósfera Ría Celestún en Yucatán, por no contar con la autorización del impacto ambiental para llevar a cabo el cambio de uso de suelo en áreas forestales emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La imposición de esta clausura derivó de inspecciones realizadas por la Profepa en la Reserva de la Biósfera Ría Celestún, en las que se detectaron tres predios, que suman en conjunto un área total de 29.774 m2, donde se constató la remoción de vegetación característica del ecosistema de matorral costero. Durante la diligencia, los inspectores observaron que en el lugar talaron y quemaron la vegetación, además de haberse llevado a cabo la delimitación de los predios con mangueras, sogas, alambre de púas y postes de madera. Se establece que la multa a la que podrán hacerse acreedores, quienes lleven a cabo actividades de cambio de uso de suelo en áreas forestales sin autorización del impacto ambiental. Correspondiente pueden ser por el equivalente de 30 hasta 50 mil unidades de medida y actualización y 10 años de prisión a 15, quien dañe, deseque o rellene humedales o manglares. Notivision